El Comercio Exterior El balazo dado por la nuca asegurando la muerte de la víctima es el balazo mafioso No cargué, estamos filmando una película, amigo Esto ocurrió en agosto de 1994 Indestiga al asesinato del subcomisario Gutiérrez Que lo habían matado de una manera así fría y de traición Cuando va a llegar a Bellanea, sube Cuando va pasando por el puente de Villanueva, la punta de la calle ¿Te dice algo este dibujo? Subete, sí Yo le dije que lo que a Jorge le preocupaba era ese depósito Tenía custodia de Policía Federal El que tenía a cargo la custodia era el comisario Bayonne ¿Cuál era el negocio? La importación Le dedicaban a dejar el robo El verdadero narcotráfico Viene en el contenedor, lo revisa Y se llega, lo baja, lo suben y se va El crimen de Gutiérrez fue un crimen prometido por el Estado Un crimen estatal